Usted dígale, sí hermano, por esta casa cobro mil, a ti te voy a cobrar mil cien, porque tienes mil cien. No, lo justo, lo justo, ahora si el hermano carnero quiere ayudar a un hermano, pues usted le va a decir, te voy a cobrar quinientos, pero todos en paz, ¿verdad? Yo le dije, hermano, me pinta mi trailer, que tengo mucho trabajo, mejor lo enseño, ¿verdad? Bueno, y así no ando dando lata, allá está el hermano pintando mi trailer, ¿amén? Así de que hermanos, pues, podemos nosotros estar haciendo cosas como los hacían los ricos, pues tenemos que tener mucho cuidado nosotros también, ¿ok? Entonces, Santiago se está dirigiendo a los cristianos, perdón, a los judíos, no cristianos, porque hermanos, de acuerdo a la palabra, un cristiano no puede llevar a los tribunales a los cristianos, ni mucho menos tratarlos de estafarlos, de robarlos, ¿ok? Pero si alguien lo hace, se la va a ver con Dios, ¿ok? En uno, dice, por eso leamos, Santiago 5, 1, vamos ahora ricos, vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla, Vuestro oro y plata están enlojecidos, y su mojo testificará contra vosotros, y devorará el todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, Y los clamores de los que habéis cegado, han entregado a los oídos del Señor de los ejércitos, habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos, habéis encordado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. La advertencia a los ricos, es que pronto, dice Santiago, el juicio de Dios les llegaría, amén. Esas son las palabras de advertencia, de que por estar haciendo esas cosas, hermanos, les va a venir la miseria, y a esta miseria se refiere a que Dios les va a mandar juicio. La expresión, engordado vuestros corazones como en el día de matanza, hace referencia a un juicio. Acuérdense que Santiago siempre habló más, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Sus expresiones fueron siempre más del Antiguo Testamento, muy poco del Nuevo Testamento. Y estas palabras, engordado vuestros corazones como en el día de matanza, se refería a lo que hacía Dios en el Antiguo Testamento, y se refería a mandar juicio. Vea en Jeremías capítulo 12, no pierdas Santiago porque regresaremos ahí, póngale una marca, y vamos al Antiguo Testamento a Jeremías, Isaías, Jeremías, capítulo 12. Jeremías capítulo 12, vamos al verso 1. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Verso 1, 12 de Jeremías. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Fíjense, vayamos leyendo con entendimiento. ¿Cómo está hablando Jeremías a Dios? Es decir, le está presentando una queja a Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa a ti. Y le dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que soportan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces. Crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me vistes, y probaste mi corazón para contigo. Dice, arremátalos como, ¿qué? A ovejas para el degolladero y señánalos para el día de matanza. Está diciendo que les mande juicio. Que los castiguen. Porque Dios, siendo justo, estaba ahí, pero ellos se alejaron de él. Lo dejaron. Y les dice, mándales juicio. Amén. Entonces yo estoy yéndolos aquí para que vean el hablar de Santiago. Cuando el día, quizá, como cuando les dice que se habían engordado, como en el día de matanza. Y está, esas expresiones son, son juicios. Juicios. ¿Ok? ¿Leímos, Jeremías? Es por eso que en el verso uno, Santiago les dice, vamos ahora, ricos. Escuchen. Llorad y aullando. Eso significa, lloren y griten de dolor por las miserias que os vendrán. O por el juicio que vendrá, o por el castigo que les vendrá. ¿Ok? Por eso les dice, lloren, aúllan. Porque les vendrá un juicio de parte de Dios. Por las cosas que han hecho. Por haberlo dejado. En Isaías también. Atrasito. Isaías capítulo trece. Isaías capítulo trece, verso cuatro. ¿Lo tienen? Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido, de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos. Dios pasa a revista a las tropas para la batalla. Viene de lejana tierra. De los postreros de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira. Para destruir toda la tierra. ¿Y cómo dice? Aullar. Las mismas expresiones que da Santiago. Aullar, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Está hablándole aquí. También acerca del juicio que viene sobre Babilonia. Amén. Entonces, bueno, yo solo me voy aquí para que vean que cuando dice, vamos ahora ricos. ¿Verdad? Llorar y aullar. O sea, les estoy aclarando que estas expresiones están declarando un juicio. Amén. Un castigo de parte de Dios. Entonces, eso es lo que les espera a estos ricos. A los cuales está dirigiendo Santiago. Entonces, surgen aquí, surgen algunas preguntas. Entonces, ¿Dios está en contra de las riquezas? No. ¿Dios está en contra de los ricos? De que tú tengas tus bienes. De que tú tengas dinero. No. Entonces, ¿De qué está en contra Dios? ¿Por qué está en contra de estos ricos? De las injusticias. De cómo ellos se han engordado. De cómo ellos, hermanos, han hecho riquezas a través de puro engaño. Y ellos han amado el deleite. Ellos han amado su riqueza si no les ha importado y no han juzgado la causa del pobre. Se olvidaron. Ellos mismos pensaron en sí. Eso es lo que Dios no soporta. Eso es lo que a Dios no le gusta. No es que tengas muchos bienes o dinero. No, 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 no. No. Tú puedes tener, hermanos, riquezas. Dios no está en contra de eso. Pero sí de cómo tú las obtienes, tus riquezas. De cómo te haces rico. De cómo haces tu dinero. O de cuánto amas también tu dinero. El dinero no es el problema aquí. Porque la palabra también nos aclara que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando uno ama la riqueza, ahí está el problema. Amén. Entonces Dios no está en contra de que tú tengas bienes, de que tú tengas riquezas, de que seas rico aún materialmente hablando. No. Porque tenemos en la Biblia hombres que eran muy ricos y que Dios estaba contento con ellos. Por ejemplo, tenemos a uno que es Job. ¿Ustedes creen que Job era rico? Sí, el mismo Satanás lo miró también. Que era rico, que tenía muchos bienes. Y él mismo, hermanos, en el capítulo 1, verso 10, va a leer que el mismo Satanás le dice, pero tu mano está sobre todos sus bienes. Tú le cuidas todos sus bienes. Job era muy rico, hermanos. Y sin embargo, Dios estaba muy contento con él. ¿Por qué? ¿Por qué era rico? No, porque dice que era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Casi nada. Amén. 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 O sea que en otras palabras, dice que Job era perfecto y era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, las riquezas que él tenía, las tuvo porque él mismo se las ganó. Él las trabajó y no hizo tranza con nadie. ¿Ok? No crea que llevaba sus camellos a reparar con hermanos para que no le cobrara. No, o sea que él los obtuvo trabajando duro, hermanos. O qué sé yo, pero no. Si la Biblia lo declara que era perfecto, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, significa que no anduvo haciendo tranza con nadie. Amén. Entonces, sin embargo, a los ricos, a quienes Santiago se dirige, hermanos, Dios no está contento con ellos. ¿Por qué? Se hicieron ricos haciendo tranza. Amén. Menospreciando a los pobres, amando sus riquezas. En Jeremías capítulo 5, vamos adelantito, Jeremías capítulo 5, verso 23. Jeremías capítulo 5, verso 23. ¿Lo tienen? Jeremías capítulo 5, verso 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, tenemos ahora Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros del bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazo. Pusieron, fíjense, pusieron ¿qué? Trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de ¿qué? De gaño. Así que se hicieron grandes y ricos. A través de gaños. A través de puras trampas. Se hicieron grandes y se hicieron ricos. Y vean que como Dios no está contento. Entonces, esta no es una advertencia solamente a los ricos, judíos, sino a los transas. Deben dir. Porque, hermanos, hay unos transitas en las iglesias matíricas que buscan la manera de hacer dinero haciendo trampa. Y Dios no le gusta eso. Por ahí había uno que caminaba muy cerquita del Señor y quiso hacer billetes vendiendo al Señor Jesús. Y le costó la horca. O sea, hermanos, tenemos que tener cuidado. El problema es que aparte, hermanos, de estafar, de mentir, de engañar, hermanos, nos olvidamos realmente de la gente pobre. Nos olvidamos. En vez de ayudarlos, queremos sacarle hasta lo que no tienen. Y se aprovechan muchos hermanos en las iglesias. La hermana María me contaba un testimonio y me daba tristeza. De un líder de una iglesia que de repente mira a un hermanito. Le dice, ¿y tú ven para acá? Necesito a ti que me des porque queremos arreglar una alfombra. ¿Cuánto? Dos mil. Ahí está. ¿Ya viste cómo se saca dinero? A mí me da tristeza, hermano. O sea, eso no le agrada a Dios. Aunque aquel hermanito lo hizo con toda sinceridad. Y con él no tiene nada, ningún problema Dios. Pero con el otro sí. No debemos de hacer así, hermanos. Yo no tengo por qué clavarme con uno. Si somos bien muchos aquí. ¿Amén? No se pongan tristes, hermanos. En primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Ya que Santiago si era duro, hermano? O si era duro. No se le escapa nada. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. ¿Lo tenemos? A los ricos de este siglo, manda que no sean antiguos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Hermano, si usted logra tener su dinerito y bien, lo hace bien, rectamente, sin trampa, sin nada, hermanos, debe de, nunca se le olvide que es Dios quien se rasga. Si tú llegas a tener un trabajo que saca tu dinerito, no te olvides de Dios. Ese es el problema, hermanos. Y también lo hay en los hermanos. Que miren, miren, a veces, no es que yo sea malo, pero a veces, hermanos, yo miro, hermanos, que se acaba el trabajo, y aquí están bien fieles, lloran en la presencia del Señor, le claman al Señor por trabajos. Y están siempre orando, pero nomás Dios les da un trabajo y ya no vienen. O si vienen, no levantan su voz, no oran, y yo digo, Señor, quítale el trabajo, porque este está más metido sin trabajo. De verdad, no es que sea malo, pero yo lo miro más entrado cuando está necesitado, hermanos. Entonces, hermanos, cuando Dios los bendiga, nunca se olviden de Dios, hermanos. Nunca se olviden de Dios. Cuando Dios te bendice, dice la palabra, no te olvides de Él, hermanos. Porque debemos reconocer que por Él, que por Él tienes tu trabajo. Yo reconozco que por Dios tengo mi trabajo. Porque yo siempre se lo he pedido. Yo aquí conocí a Cristo en los Estados Unidos, y le doy gracias a Dios, porque Estados Unidos ha sido una gran bendición para mi vida. Y la bendición más grande, hermanos, ha sido que conocí a Cristo aquí. Que Dios me salvó aquí, que me trajo hasta aquí para salvarme. Entonces, desde que yo me convertí, siempre le he dicho, Señor, no me des un trabajo en lo cual yo no asista a la iglesia. Y tengo 19 años, y nunca he tenido un trabajo que me estorbe. Y yo siempre le doy gracias a Dios por mi trabajo. Al levantarme y al abrir mi ventana y mirar el rancho, hermanos, yo le doy gracias a Dios por ese rancho. Le doy gracias a Dios por mi trabajo. Claro que primero le doy gracias a Dios por mi familia. Porque yo veo a mi esposa sin preocupación roncando. Y digo, gracias, Señor. Y voy, abro la puerta de mis hijas, del cuarto, y las miro todas roncando, hermanos. Y después le doy gracias a Dios por mi trabajo. Tenemos que ser agradecidos. No olvidarnos de Dios, hermanos. Porque es por Dios que tenemos todas esas cosas. Aquí lo dice, hermanos. Amén. ¿Dónde estamos? ¿Seis, diecisiete? Fíjense, hermanos, como le dice a los ricos de este siglo, manda que no sean activos, ni pongan la esperanza en las riquezas, de los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Qué qué? Que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Ahora, otra cosa que debemos de entender. Cuando Dios a ti te bendiga, hermano, es para que las disfrutes. No es para que las tengas ahí arrinconadas, hermano. Miren, yo, ahorita que no está mi esposa, ¿eh? Te van a decir, ni a su esposa se le escapa. Miren, cuando ella va a regalar algo, nos aventamos un pleito. Porque yo le digo, ¿qué vas a regalar? Porque si estaban allá en la bodega, allá, ¿por qué vas a regalar eso? Da algo que tú estás usando. Da algo que te gusta. Da algo que sirve. ¿Por qué eso ya no lo estabas usando? ¿Por qué damos eso? Ya no lo ocupas, ni te duele. Es más, quieres que se lo lleven para que te quite ahí, hermano. Porque te estorba. Y siempre que va a regalar algo, nos aventamos un pleito. Y al último digo, bueno, sirve que limpia la casa. No, no, no se crean. No, hermano, ella sabe. Ella sabe. Hay unos hermanitos lindos que dicen, no, hermano, para mí eso es, a mí me da tristeza. A usted le hicieron un regalo que hasta usted mismo se quedó impresionado. Eso es dar. Amén. Sí, ¿me entiende? Porque usted sabe cuánto valen las cosas. Amén. Gracias, Señor. Pero ellos son, él es bendecido. Fue bendecido usted, pero también ellos serán bendecidos. Amén. Sí. Pero de repente, pues esto ya no lo ocupo, llévatelo. O sea, hermanos, luego voy a predicarle yo un mensaje de dar con generosidad. Amén. ¿Qué significa eso? Porque a veces tú traes 10 dólares y das un dólar y no cuentes generoso, porque ni siquiera te dolió. Amén. Y aquí se trata de que nos duela. Amén. De que nos duela. ¿A poco a Dios cree que no le dolió darle a su hijo? Amén. ¿A poco no? Él le dio algo que valía la pena. Amén. ¿Por qué nosotros salimos con cada cosa para Dios? Amén. Cuando, a lo que quiero es que cuando Dios te bendice, hermano, es para que tú bendigas a los demás. Amén. Amén. Es para que tú los compartas y los disfrutes con los demás. Amén. Si Dios, hermanos, te bendigo con un buen cheque, agarra una familia y hable una cena, un almuerzo, qué sé yo, invita a tus hermanos y comparte esas bendiciones de Dios para con los demás. Amén. 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 Que nosotros, hermanos, las disfrutemos. Amén. Sigo leyendo. A lo rico de este siglo, mando que no, manda a Dios que no sean activos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Verso 18. Que hagan bien. Digan conmigo, que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras. Adivosos, generosos, atesorados para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Amén. Si Dios te bendice, hermano, es para que tú bendigas a otros. No es para que los tengas alzados. Yo sé, yo quiero que usted, yo quiero darme a explicar que no estoy diciendo que desparrame todas sus cosas, porque hay que tener algo ahí, por alguna necesidad. Pero que no ames tanto el estar ahí, que te duela azotar algo, hermanos. Y cuando más ves una necesidad. Y bien, hermanos, a mí, a mí me han pedido eso. Y a veces yo no tengo. Y yo les digo, hermano, yo no tengo eso que tú me estás pidiendo, pero yo no te voy a prestar, te voy a dar tanto. ¿Cómo la ves? ¿Por qué no? Pero yo quiero ayudarte. Y hasta le doy yo consejos. Porque, por ejemplo, hay hermanos que de repente me dicen, hermano, ¿me prestas cinco mil dólares? Dios mío, en mi vida los he mirado juntos. Y yo les digo, hermano, pues no, no, ¿verdad? Pero les digo, pero, ¿te puedo regalar a mí? Te digo, y si otro hermano le pides otro mil, lo te regala a mí. Pues otro, unos cinco, seis, tú la haces. Sales de tu apuro, pero yo no tengo cinco mil, pero a mí sí te los doy. Se me queda mirando, no, sí. Hay hermanos que pueden decirme aquí, sí, sí lo ha hecho. ¿A quién, a quién? Usted hermano lo sabe, y Dios lo sabe. Y no lo estoy diciendo para ganarme títulos. Estamos hablando, hermanos, tampoco te estoy hablando de la boca nada más. Dios conoce nuestros corazones. Entonces, yo he entendido que si Dios a mí me bendice, me bendice para que también compartas las bendiciones. Amén. Y nunca olvidarme que es Dios quien me ha dado las cosas. Vámonos pues al final. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. ¿Lo tienen? Vamos al verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplandidez. Fíjense que este rico se hacía aquí estas pachangas, ¿eh? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también mandes, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros, y entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para, de aquí a vosotros, no pueden ir de allá para acá. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan, ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara entre los muertos. ¿Cuántos han escuchado esto? Ya no es nuevo. Todos lo hemos escuchado, pero solo quiero decirles que esta no es una parábola, como muchos maestros dicen que es una parábola. Este, esta no es parábola, porque siempre en sus títulos a todos los que es una parábola, le dicen parábola. Ahí no dice parábola, ¿verdad que no? Ni las otras que están atrás siendo. No. Este es un ejemplo de estos hombres. Por eso no es parábola, porque menciona a Abraham, menciona el Hades, cosas reales, no es una parábola. Ese es un ejemplo que está tomando de lo que sucedió aquí con estos hombres. Pero, el meollo del asunto, de lo que está hablándoles aquí, el Señor, es que les está dando una palabra también de alergencia a estos ricos para mostrarles que así como este rico murió y le vino el castigo de Dios, que a ellos también les viene el castigo. Porque no se han querido humillar, se han sentido muy grandes, que todo lo pueden, que todo lo tienen, y que ellos aman mucho su riqueza y que han dejado y se han olvidado de Dios. Entonces les está poniendo este ejemplo. Para ellos, los ricos, les está diciendo, esto es lo que va a pasar a ustedes con los ricos, lo que le pasó a este rico. Les viene el juicio de Dios, les viene el castigo de Dios. Sin embargo, a estos pobres, a los que ustedes menospreciaron, viene la bendición de Dios. Eso es lo que les está enseñando. Por eso, si usted en el verso 13, de ahí mismo, atrasito, les dice, ¿lo tienen? Estamos en Lucas 16. En el Lucas, ok, 16, 13. Ok, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o menospreciarás al uno y, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podés servir a Dios, ni a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran amados y se burlaban de él. Entonces, les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Sirve. Entonces, de ahí les pone un ejemplo. Y van a mirar que les dice divorciense de esas riquezas. y vengan conmigo. Pero ellos no quisieron divorciarse de sus riquezas y amar al Señor. Por eso le dice, escuchen, y les empieza a hablar de este rico y de este pobre. Y le dice, así va a pasar con todos ustedes. Y es lo mismo que Santiago les está diciendo a los ricos. Vamos, ¿qué les dice? ¿Terminamos ahí? Vamos ahora ricos llorar y a huyar por las miserias que os vendrán. Entonces, no es malo ser rico. Lo malo es amar las riquezas, amar al dinero, afanarse por las cosas de este mundo y olvidarse de Dios y con apreciar a los pobres. Amén. Esta fue una palabra de advertencia para los ricos. Continuamos enseguida en el verso 7 de Santiago hace un cambio y entonces les habla a los hermanos, a los cristianos que seamos pacientes para la venida de nuestro Señor en Jesucristo y eso vamos a hablar el miércoles que viene. Padre, te damos las gracias. Amén. Te damos las gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, aunque es difícil, Señor, entender a Santiago. Lo que sí sabemos de que Santiago se está ahí por por tu soberanía, Señor. Porque a ti te plació, Señor. Y con un propósito lo pusiste ahí. para tratar nuestras almas, Señor. Para que aprendamos a ser cristianos balanceados. Para que seamos prácticos, Señor. Señor, te damos las gracias por esta carta, Padre. Pero sobre todo gracias porque tú no la enseñas, no la muestras, no la revelas, Padre. Porque el Señor si tú nos das esta revelación, nosotros tampoco entendiéramos a Santiago. Reconocemos que Santiago es difícil de entenderlo porque está mezclado, trae un trasfondo judío. No tuvo una amplia revelación de la economía del Nuevo Testamento como la tuvo el apóstol Pablo. pero gracias, Señor, por esta epístola. Aunque nos ha dado duro y nos sigue dando duro, es para bien, es para la salvación de vuestras almas. Es para perfeccionarnos, es para llevarnos a la perfección, a ser, ser buenos cristianos, Señor. Pero cristianos, Señor, que conozcan el antiguo pacto y el nuevo pacto, que sepamos hacer la diferencia entre el antiguo y el Nuevo Testamento, entre el pueblo judío y la iglesia de Cristo. Señor, que sepamos y que conozcamos en qué consiste la economía del Nuevo Testamento y cuál es tu propósito. Te damos las gracias porque poco a poco vamos entendiendo esta carta, Señor, y cuando la conocemos pues no nos queda más que decirte gracias, Señor, porque podemos también sentir un cambio para con nosotros, Señor. Ahora, Padre, Santiago nos ha dado una gran lista de puntos importantes, cosas necesarias para la iglesia, Señor, para que las practiquemos, las vivamos y eso nos va a llevar a ser cristianos, cristianos sanos, cristianos perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna, Señor. Que, Padre, hayamos aprendido algo en esta noche, Señor, que al salir de estas puertas que vayamos, Señor, y que no nos olvidemos de los pobres, que no nos olvidemos de hacer el bien a los hermanos y que, Señor, Padre, seamos justos con ellos, que no seamos tramposos, que no seamos engañadores, Señor, que no seamos tranzas, como decimos, Padre, sino que seamos justos, Señor, y que, Padre, Señor, pongamos esto en práctica, eso es lo que va a cambiar nuestras vidas, Señor. Si, Señor, hemos causado engaño entre nosotros mismos, hemos transeado, como decimos, Señor, perdónanos, Padre, si hemos dado cosas que no sirven, cosas que no nos, no nos son de útil, ya, Señor, perdónanos, Padre, ayúdanos a amar a los hermanos, cuando a nosotros nos regalan cosas, nos gusta que nos regalen cosas buenas, Señor, es por eso que tenemos que entonces regalar a nosotros también cosas buenas, Señor, Padre, ayúdanos a ser prácticos, ayúdanos, Padre, a amarnos, y cuando haya problemas entre los hermanos que aprendamos a solucionarlos, entre nosotros, no tenemos que hacer nada allá afuera con los tribunales, nosotros tenemos un juez que nos juzga, nosotros vamos a compadecer ante el tribunal un día para darte cuentas a ti, Señor, pero mientras estamos aquí, Señor, hay un gobierno en tu iglesia, Señor, Padre, en la cual, Señor, tenemos que acudir, tu palabra nos aclara a Mateo 18, Señor, que cuando hay problemas vayamos primero nosotros y arreglemos ese problema, si lo arreglamos bien, Señor, pero si no, que traigamos a hermanos como testigos, y si no que lo traigamos a la iglesia, pero con fin de arreglar ese problema, pero nada que hacer allá afuera, Señor, demandándonos, llevándonos a las cortes, Señor, así como lo hacían estos ricos, Padre, que llevaban a la gente, Señor, a los pobres, Señor, aparte de robarlos, destaparlos, de engañarlos, los llevaban a las cortes, Señor, y como tenían el poder, Señor, pues eran juzgados ahí, Padre, ayúdanos a amarnos, Padre, a practicar, Señor, el amor hacia los hermanos, tu palabra dice que en esto conocerán que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros, Señor, el testimonio más grande de una iglesia local es cuando nos ejercitamos el amor tuyo hacia los hermanos, hacia los demás, el testimonio más grande de una persona cristiana no es cuánto sabe, cuánto hace, cuánto ama a los hermanos, ayúdanos a amarnos, Padre, ayúdanos a no menospreciarnos, tu palabra dice Señor que soportemos al débil en la fe, tu palabra dice Señor que Padre, que Señor no debemos Señor sentirnos más que otros hermanos, tenemos que entender que somos miembros de un solo cuerpo, Señor, y que todos, todos nos necesitamos, por eso tu palabra dice que nos soportemos los unos a los otros, ¿va a haber problemas Dios? Sí, sí los va a haber Señor, pero para qué Señor permites que haya problemas entre nosotros, para qué permites que de repente nos ofendamos Señor, es para que aprendamos a ejercitar el amor, a ejercitar el perdón hacia los hermanos, Señor que cuando venga una ofensa, que yo la aproveche, no para pelear con el hermano, sino para para ejercitar el perdón, que yo pueda correr con el hermano y decirle, hermano, me ofendiste, perdóname, perdóname, y te amo, y expresar el amor, Señor, que aprovechemos cada oportunidad que venga a nuestras vidas para expresar tu vida, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, pero perdónenos Padre, porque nos ofenden y lo que queremos hacer es no venir aquí, lo que queremos hacer es alejarnos también de ti, Señor, porque me ofendieron, cuando tú lo permitiste es para que, Señor, expresemos tu amor, expresemos, ejercitamos tu vida, Señor, y eso nos va a llevar a ser cristianos maduros, transformados, perfectos, Señor, ayúdenos, puede decirle usted en esta noche, ayúdame, Padre, ayúdame, Señora, a practicar la vida, Señor, de la iglesia, la vida cristiana práctica, Señor, porque es una, es una vida cristiana práctica, Señor, el juego todavía no llega, estamos practicando ahorita, Señor, porque lo, lo bueno está por venir, Señor, Padre, tú vienes por tu iglesia para reinar, ahora tenemos que reinar en vida, practicar esa vida de reino, Señor, para que cuando tú te manifiestes, seamos manifestados contigo, muchas gracias por su palabra, Señor, Padre, gracias por los hermanos porque pudieron estar aquí en esta noche, ahora llévanos con bien hasta sus hogares, Padre, Señor, y que nos mantengamos firmes, y que, Señor, aprovechemos cada oportunidad para hacer el día, para ayudar al prójimo, para ayudar a los hermanos, especialmente y primeramente, Señor, le damos las gracias, despídenos en paz y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, y toda la iglesia se despide con un fuerte, amén, y amén, si le da un aplauso a Cristo, gloria a Dios, muy bien, saludos a su hermano, estamos despedidos, no se desolvide, pues, que ya nos queda poquito para la noche de acción de gracias, se vayan preparando y están levando la gareca para que se reporte con su canto, su acción de gracia, lo que vaya a ser para esa noche, ok, entonces, mantengámonos pues orando, Dios les bendiga, fíjense hermanos, gracias por haber venido. y, 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 Gracias.